Imagínese un mundo donde por fin se hayan resuelto todos sus problemas de almacenamiento en casa. Pues lo que usted necesitaba ya está aquí y se llama Homey Rack, la nueva solución a todos sus problemas de espacio. Homey Rack es el nuevo organizador extensible, versátil, móvil y resistente que le pone fin a los clósetes atestados y a los organizadores mal hechos. Es lo más innovador en soluciones para mantener todo lo que usted quiera almacenado y en orden. Homey Rack, la nueva solución a todos sus problemas de espacio, está fabricado con acero inoxidable de la más alta calidad y cuenta con uniones reforzadas que aguantan hasta 45 kilos de ropa y artículos personales. Ya no deje su ropa a merced de organizadores ordinarios y frágiles. Homey Rack es lo último en capacidad de almacenamiento, practicidad y movilidad. A diferencia de los organizadores comunes que cuentan con un solo tubo, Homey Rack le ofrece cuatro tubos transversales de acero inoxidable totalmente ajustables que pueden extenderse para darle más de un metro y medio de espacio horizontal y casi dos metros de espacio vertical. Y además puede plegarse fácilmente y guardarse sin problemas bajo la cama. No existe nada más práctico.